Hola chicas, chicos, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy os voy a traer un vídeo de compritas de Primor en tienda física. No las hice yo, muchas las ha hecho mi hermana. Bueno, y otras son de algún pedido que hice a Primor, pero que no lo he sacado y son reposiciones. Bueno, pues vamos a comenzar, ¿eh? Antes de comenzar, como os digo siempre, para los que no os habéis suscrito, que estáis esperando, dar a suscribir, tocar la campanita para que Youtube os pueda notificar mis vídeos y dar muchos likes, por supuesto. Bueno, mirad, el avión que llevo es rosita. Mirad, es este de aquí, de Sephora. Me compré en rebajas. Mirad qué bonito. Y el tono sería este. Bueno, huele como a gominola, a chicle. Mirad, ¿eh? Bueno, os voy a ir enseñando primero. Estuvo mi hermana en Primor y me mandó una foto. Tata, que estoy en Valladolid, en Primor, mira a ver qué quieres. Y me mandó una foto de ofertas que había. Y cogí, la mandé coger por uno de estas paletitas. Que ya las había visto. Y es la marca Millenials. Millenials Beauty Generation. Mirad. La dije, bueno, pues para probar por uno, voy a cogerla. Mirad, viene por aquí así. Viene este pincelito. Mirad. Que viene así, la esponjita. Y luego viene esta otra esponjita clara. Yo esto no lo suelo utilizar, pero bueno. Y las sombritas son así, mirad. Y aumenta la cámara. Ahí. Os voy a hacer swatch de todas para que veáis. Vienen dos, cuatro o seis sombras. La blanquita. Mirad. A ver. Vamos a ver, que intento arreglarlo un poco. Pero por ejemplo, lo que viene siendo la doradita, las doraditas y eso están muy bien, ¿eh? Y la marrón, mirad ahora. Esta última casi no pigmenta nada, ¿eh? Muy poquitín. Y el blanco, como podéis ver, pigmenta bastante bien. Y este color me gusta muchísimo. Tiradlas ahí más de cerca. Y ahora me faltan estas otras dos. De aquí. Voy a hacer los swatches de estas dos, pero esperad, que me voy a limpiar las manos. ¿Qué deciros? Para las que veis mis vídeos, son mis toallitas favoritas para limpiarme los swatches, ¿eh? Que huelen a fregasolos, que vamos. Huelen a fregasolos, que matan. Ya te digo, que es que esto para la cenicienta hubiese sido un lujo. Cuando a la pobre la tocaba limpiar a mano, para limpiar el suelo. Bueno, vamos a ver. A ver que se me seque, porque es que si lo hago con la mano mojada... Bueno, igual pigmenta más y todo. Os voy a hacer ahora estos dos, ¿vale? Mirad, ¿eh? La verdad que, a ver, está muy bien, pero veo que son... Polvorientas, ¿eh? Vamos a ver, ahora. Mira. Bueno, es que por un euro, ¿qué más se puede pedir? Aunque sea solo por los colores oscuros que pigmentan. Bueno, genial, mirad. Mirad hacia la luz. Es que esto me parece una pasada. Por un euro... Me gusta mucho esta de aquí, ¿eh? Que es como marroncita verde, la de aquí. Por un euro la paletita. ¿Qué os digo? No la he probado, pero así en swatch, yo por un euro la recomiendo, vamos. Y es que la veo, cuando me la do mi hermana, la veo súper práctica para si te has maquillado un poquitillo, te maquillas con ella, para llevarla en el bolso. O sea, es que esto no te ocupa hueco, plano... Bueno, y si se rompe, te da igual, porque por un euro... A la web, casi ya es de la vida, que mi hermana, yo no sabía que iba a Yali, que se fue con una compañera de trabajo. Y estaba yo por la mañana, antes de salir a tomar caja, mirando la web. Digo, anda, se han traído unos necesarios súper bonitos, de W7. Mira, Party Princess. Y total, que me dice mi hermana, corre, corre, mirame lo que quieres, que estoy aquí y me voy a marchar. Total, que digo, guau, voy a ir a la página de Primo, a la Weeblies, al carrito, digo, la mando una captura, digo, ya la... Y mira, viene este, es así, pequeñito, ¿eh? Mirad, mi mano y el neceser. Vale muy bien para bolsito, lo único malo que diría yo es que va soltando la purpurina, ¿eh? Por lo demás. Y me vienen las tres cositas que habéis visto en el pack, aquí. Y este me ha costado 5,95, ¿eh? Bueno, os voy a ir enseñando primero. Viene la máscara de pestañas, en mini talla. Mirad, la mini talla de la máscara de pestañas de Masip Las. Mirad. No sé. Tengo una en amarilla, que la utilizo también mucho. Mirad el cupillón. Se va... Enroscadito. Mirad. Todo esto voy a hacer un vídeo. Ya os digo, esta semana, el fin de semana, que estaré por aquí en casa, que no tengo nada que hacer. Haré un vídeo, ¿eh? Con todas estas cositas, para intentar probarlas. Luego, mirad, venía también este mini labial, mini labial, de los full color. Mirad. Y es el tono, a ver dónde pone el tono, siren. A ver si lo veo reflejo, pero mirad. Bueno, mirad, esto es lo que no me gusta. Cara, para poder abrirle he tenido que quitar eso y ahora se me queda esto pegajoso. Mirad qué bonito el color. Uy, este para este invierno me va a encantar. Mirad. Es más oscuro que la... Ay. Mirad qué bonito. Es mini, mini. Mirad. Ay, ay, ay. Me va a gustar mucho este color. Me va a gustar mucho. Tiene un... Es como satinado, ¿eh? No es mate. Bueno, y lo que os decía. Mira, le tenía este en rosita también. ¿Qué me pasó? Al cogerlo... Vale, y ahora voy yo y lo meto aquí para que se me acabe de pegar. En fin. Porque estaba con el neceser, tal que cogiendo algo así, se me volcó el neceser, ¿dónde se cayó? A la taza al váter. Y yo, ay, con lo que me gustaba. Pues nada, me quedé sin ahí, claro. Tengo que meter la mano en la taza al váter con unos guantes. Y lo tenía a la basura, claro. Bueno, y luego, mirad. También venía esta mini talla del Highlight, el 3D, el Prince. Que yo no sé si es igual que el de la paleta de Prismatic, de W7. Ahora lo vamos a mirar, a ver. Mirad. Mire con un espejito, el tamaño es este. Viene con un espejito, como podéis ver. Y el papelito se me ha quedado en el espejo. Bueno, voy a hacer un swatch de este. Y luego ahora lo voy a poner en el de la Pris. Ay, es que no se va a percibir bien, eh. Me cachais la mano. Vamos a ver cómo podemos hacerlo para que lo veáis bien. Es que parece muy blanco, pero luego en realidad, si le difuminas no es tan blanco. Y es más holográfico, mirad. La verdad que no, la cámara no le hace justicia, eh. Ya os digo que es más bonito la realidad. Puesto en la piel, pues es que a ver si os puedo hacer cómo queda la piel. A ver, que me acerco un poco más. Y os digo a ver si se va a ver en la piel puesto. Me parece a mí que no, eh. Es que estoy grabando que tengo aquí al lado la luz. Pero no lo vais a ver, eh. Bueno, mirad. A ver si se ve algo. Por ahí. Bueno, no llevo maquillaje ni nada, eh. Como podéis ver, solo llevo el rímel y el lápiz de ojos. Y un poco de barrita, eh. Pero bueno, el brillo que da es que es precioso. No queda tan blanco, eh. Es por la ventana que la tengo ahí enfrente. No queda tan blanco. Queda más como un brillo rosita. Bueno, y a ver si es parecido el color a este de aquí que me encanta. Al rosita de la paleta de Pris. De Prismatic, que invita a la Kat Von D. Mirad. A ver al lado. No. Se da... Es parecido, pero me sigue gustando mucho más todavía el de la paleta. Es este de aquí, mirad. Son parecidos, pero este queda muy bonito en la piel, eh. La Prismatic me la voy a poner en el otro lado de la cara. Un poquitito así, a ver si lo podéis ver. No. Es que no hace justicia la luz, eh. Cachis. Me lo estoy preparando una. La cosa es que yo aquí me lo veo bien. Ah, mira. Acabo de dar con la paleta. Y le echo ahí un piconazo, mirad. Con la paleta esta sin querer hecho así. Bueno, no pasa nada. Bueno, pues deciros. Lo que viene en el neceser este, 5,95, eh. Lo hago también. Otro día cogí para reponer la paletita esta de Hollywood. Os voy a poner una foto que voy a hacer luego por ahí de cómo tengo la otra. Para que veáis cómo está degastada ya. Y es que me encanta. Esta en invierno, bueno, hay gente que dice que no se puede doblar. Que es que le fastidia porque solo se queda así. Mentira. Si tiráis un poco más para atrás, despacito, la podéis poner en plano, eh. Luego hacéis así. Mirad. Me encanta. Yo creo que esta emita una de... De Charlotte Tilbury. Creo que lo digo bien. Este me ha costado 2,99. Y mirad. Es que son unos tonos... Bueno, el iluminador este me parece que es precioso. Y el bronce yo lo utilizo mucho en invierno. Aquí para hacer de contorno. En invierno, en verano no, porque me queda muy clarito. Pero en invierno, bueno, me encanta. Y el iluminador es este. Y este es el bronce. Mirad. El iluminador es un iluminador sutil, eh. Para llevarle en invierno, bueno, un otoño. Precioso. Mirad. Cae se ve mejor. Y los iluminadores. Las manos como acaban de swatch. Bueno, esa os digo. 2,99 me costó. ¿Qué más? ¿Qué más? Mira, cogí este colorete de más factor. Ya lo utilizo una vez. Y es el Creme Paz Blush 25 Ayurin Rouge. Mirad. Y es así. Y me parece para ahora, para otoño, un color... Bueno, precioso. Tiene un poco de brillito y es como un marroncito. Mirad. Y me ha gustado mucho. Digo, así para un tono sutil en las mejillas. Le difuminas bien, coges muy poquitito. Mirad. Así enfoco la cámara. Mirad. Estaba en oferta y no sé si lo cogí... Me suena más bien 4,50 en oferta de más factor. Estos creo que llevan tiempo en el mercado, pero la verdad que yo había visto muy buenas reseñas de él. Y bueno, ya cuando la digo a mi hermana, tata, digo, mira, a ver si me encuentras esta paleta de Technic, que la había visto. Valía 6,99. Va mi hermana a pagar a la caja. Y me dice, tata, ha costado 3,99. Mirad. Dice, al final, al pagarla, 3,99 la bolsita. Luego, esto de un euro es la paletita esta. Y lo de 5,95 es el de César. Total, que me cogí estas tres cositas por 10,95. Mirad la paleta. Buah. Es que encima viene numerada por números, mirad. Y vienen exactamente 16 gramos. Cada sombra viene un gramo. La brochita que viene, muy bien. Y ahora hay que cambien un poco. A mí estas me han gustado mucho, que son como las que vienen las paletas de W7. Mirad. Así el pincelito. Y por este otro lado, así. Digo, ya era hora. Porque es que el que te traiga la típica esta de esponja no me gusta. Mirad. Mirad la paleta. Dios mío. A ver si os puedo hacer ahora un vídeo, para que se vea mejor con los swatch. Así lo veis, eh. Me parece a mí que lo que estoy viendo es una pasada. Ya os digo, se quedó en 3,99. Y en la web está 6,99, porque la tenía ya metida en el carrito. Y viene en eso, 16 sombras. Y por ese dinero de la marca Technics, es la Profinis. Ahora os voy a hacer unos swatch. Os voy a poner un click con los swatch de la paleta, eh. Para que lo veáis. Vamos a comenzar por la 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 5. 6. 8. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. Y,. 17. 16. 16. 18. 19. 16. 16. Mirad que pasa Bueno, y esto Todo esto han sido mis compritas Si os ha gustado, queréis alguna reseña más De alguna de las cositas, me decís Que yo encantada, os subo un vídeo O alguna duda que tengáis Me dejáis comentario por aquí abajo Y yo os contesto, ¿vale? Muchos besitos Y no os olvidéis de tocar la campanita Y dar like